Y de Bain El Y de Bain es una criatura temible del folklore estadounidense, donde se dice que caza a los humanos que deambulan por el bosque, lo cual lo realiza escondiéndose entre las hierbas y árboles del bosque, cuando alguien intenta mirarlo directamente, este ser esconde detrás de un objeto o del mismo observador, una de las habilidades del Y de Bain es de succionar su estómago hasta un punto, donde es tan delgado que puede cubrirse fácilmente detrás de cualquier tronco de árbol, el Y de Bain utiliza esta habilidad mayormente para acechar a las presas humanas sin ser observado, para luego atacar sin previo aviso, entre sus víctimas están incluidos los lenadores que frecuentan los bosques, los cuales una vez muertos son arrastrados hasta la guarida de la criatura para ser devorados, para espantar a esta criatura, basta tener un poco de alcohol, ya que este ser tiene una severa aversión al alcohol, que se considera un repelente suficiente.